Entonces, me van a proteger y no van a dejar que entre al canal nunca más. Entonces, lo que te quiero pedir es, no utilizar un ejemplo que el Polo está mirando en el momento, y si no está mirando, se lo vamos a grabar. Y necesito impresionar, ¿no? ¿Entrás hay alguna demostración para él? Sí, primero, este, me he ido preparado para que el contrario, bueno, para que el Polo le vea y no vuelva rápidamente del programa, te vamos a mencionar. Yo quiero, yo quiero que no se acerque, por lo menos a una cuadra de cicatriz. Yo quiero decir que después de esto, me voy a hacer pedazos. Bueno, dale, mostrame entonces, a ver, ¿qué van a hacer? Sí, me acuerdo, dale. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, hey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo!